Entonces vamos a colocar aquí 48.39 grados de inclinación Hoy aprenderemos a orientar un panel solar Bueno, la orientación de los paneles solares va a depender de esta tabla que tenemos acá En esta tabla nos pide como requisito tener la latitud del lugar del mundo donde nosotros estemos Además de tener la latitud del lugar del mundo donde nosotros estemos Debemos de tener en cuenta cómo estamos con respecto al ecuador Si nosotros estamos por encima del ecuador el panel solar deberá apuntar hacia el sur Pero si nosotros estamos por debajo del ecuador el panel solar debe apuntar hacia el norte en su inclinación Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en Chile En Chile estaríamos por debajo del ecuador Por lo tanto, el panel solar debe apuntar hacia el norte Si estamos en Chile, estamos por debajo del ecuador El panel solar debe apuntar hacia el norte Pero si nosotros estuviéramos en el ecuador El panel solar sería paralelo a la superficie O sea que el ángulo de inclinación del panel sería cero Hay todo un curso de energía solar esperándote Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo Más información en la descripción de este video Muy bien, entonces, para nuestro ejemplo vamos a estar en Santiago de Chile En Santiago de Chile entonces debemos apuntar hacia el norte la inclinación Y la parte parada del panel hacia el sur Ahora, los grados de inclinación como los sabemos Vamos a darle clic derecho sobre Santiago de Chile en Google Maps Vamos a darle clic derecho en Santiago de Chile en Google Maps Y el primer dato que tenemos es la latitud La latitud de Santiago de Chile es de 33.39 grados Entonces vamos a nuestra tabla Y 33 estaría en el rango de 35 a 40 Por lo tanto, esa latitud le vamos a sumar 15 grados Entonces, si le sumamos 15 grados a estos 33 Vamos a sacar la calculadora Vamos a sacar la calculadora Entonces Vamos a tomar acá 33.39 más 15 grados Nos va a dar 48.39 grados Entonces vamos a colocar aquí 48.39 grados de inclinación Va a tener nuestro panel solar en Santiago de Chile Como estamos por debajo del ecuador Vamos a apuntar la inclinación hacia el norte Y la parte parada del panel hacia el sur Ahora bien, si nosotros estamos en París, Francia Estaríamos por encima del ecuador Por encima del ecuador estaría Francia Entonces la inclinación del panel debe apuntar hacia el sur ¿Cuántos grados? Pues si vamos a ir a París Vamos a dar clic derecho Y la latitud de París es 48.88 Recuerden que es el primer dato que aparece la latitud 48.88 grados Vamos a buscar en la tabla 48.88 es superior a 40 Entonces, esa latitud que nos dio París Le vamos a sumar 20 grados Entonces, esos 48 48.88 Le vamos a sumar 20 grados Nos va a dar 68.88 grados La inclinación va a apuntar hacia el sur La parte parada hacia el norte Y estos son los grados Como ven, es muy sencillo Saber la inclinación de nuestro panel solar Y la orientación del panel solar Hacia donde debe apuntar No olviden suscribirse a este canal Activar la campanita Y dejarnos un comentario con la mejor energía